Ya voy a comer en estas últimas horas, Santi. Que mataron a machetazos a un hombre en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Fue macheteado por dos personas, así se puede ver en el video que estamos compartiendo precisamente en este momento. Uno de los presuntos autores ya fue detenido, el otro todavía está con paradero desconocido. Contanos por favor, Julián, dónde, cómo sucedió esto, cómo se inició. Y lamentablemente el desenlace, buen día. Buenos días compañeros, así mismo la víctima fatal fue identificada como Ángel Gabriel González de 29 años de edad. Y este trágico hecho se registró en el asentamiento Rosa Mística de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Si bien se desconoce el desencadenante de esta pelea, estos hombres interceptaron a la víctima cuando estaba cruzando frente a su casa. Ya con machetazos lo comenzaron a herir en uno de los videos justamente grabado por los vecinos. Se puede ver claramente cómo González trata de huir de ellos, ya sin mucho éxito porque estos lo estaban siguiendo de cerca, como podemos ver. En un descuido, uno de ellos le propina un corte profundo en el pecho, el cual habría sido el golpe final. Él fue auxiliado rápidamente por sus familiares, pero lastimosamente ya llegó sin signos de vida al hospital distrital de Mariano Roque Alonso. Uno de los presidentes responsables ya fue detenido y el otro sigue con pradero desconocido ya, pero ya con orden de captura. Supuestamente entre las víctimas y los victimarios ya habían antecedentes, según estuvo mencionando la policía antecedentes de Gresca. Escuchemos lo que mencionaba el comisario Adalberto Agüero. Mi amor, me sangró todo. Un desenlace fatal, donde se produjo un hecho de homicidio doloso con arma blanca, donde fue víctima Ángel Gabriel González Rojas, paraguayo 29 años de edad. Donde se les indica como supuesto autores a José Tomás Gutiérrez y a Bernardo Gutiérrez, que serían hermanos. En un momento dado fue agredido por los sindicados con arma blanca en mano. Y en un momento dado le propinó un golpe fulminante, era la altura del pecho a la víctima, de cuyas consecuencias se produjo su deceso.